A pesar de la importante caída de los títulos de Telefónica, tras confesarse este viernes ante el mercado, lo interesante es que en ningún momento un importante soporte que presenta en el hueco o gap alcista de la sesión del 15 de febrero corrió peligro alguno. Tras reestructurarse al alza este lunes y en el día de hoy, vemos como el precio se está cercano a la zona de resistencia que presenta los 9,62 euros, el último máximo decreciente. En teoría, pues esto es bolsa y ya sabemos que todo es posible en los mercados, por encima de la resistencia del 9,62 con holgura en precios de cierre, tendríamos una importante señal de fortaleza en los títulos de nuestra operadora como consecuencia de estar dando forma a una potencial figura de vuelta en cabeza y hombros invertida, con objetivo mínimo teórico de subida en los aproximadamente 10,80-11 euros.